Hola amigos, hoy estamos un día más aquí desde El Volante y con una situación muy particular aquí en nuestra ciudad, en nuestro estado, aquí en Guadalajara, aquí en Jalisco, pero no solo aquí, también en varios lugares de la República, en varios lugares de México, estamos sufriendo por un desabasto de gasolina, un desabasto, así tal cual, así se llama, no hay abasto, si yo no encuentro gasolina en una o dos gasolineras, eso es desabasto. Y bueno, no vamos a hablar de temas políticos o de por qué se está dando, etc. A fin de cuentas, pues es una estrategia del gobierno, nos tiene muy afectados a muchos ciudadanos, pero, pues ya veremos qué pasa, ¿sí? Yo hoy les quiero platicar acerca de cómo ahorrar gasolina y sobre todo ahorita que estamos en esta situación, aquí en México está muy de moda este tema, pero no solo es para hoy, en general, obviamente quizá en estos días, en esta semana, estamos viviendo una situación particular, por lo que tenemos que ser extremadamente cuidadosos, y a eso, a eso me quiero referir, a eso quiero platicarles el día de hoy, ¿sí? Cómo gastar menos gasolina en su auto de uso normal, digamos. Y bueno, pues obviamente, ¿por qué se empieza? Por tener el auto en un buen estado, ¿sí? En un buen estado, ¿y a qué me refiero? Que el mantenimiento del auto se le haya dado, que no tenga problemas en el, sobre todo en el sistema de combustible, pero va mucho más allá del sistema de combustible, ¿sí? Si ustedes hace mucho que le hicieron el mantenimiento a su vehículo, un servicio completo de afinación, cambio de aceite, etcétera, pues creo que es un buen tiempo para invertir un poquito, y les va a ayudar a gastar menos gasolina, haciendo solamente lo básico, ni siquiera un servicio completo, ¿a qué me refiero? Bueno, un lavado de inyectores, ¿sí? Un lavado de inyectores, se hace en un taller, obviamente si su auto es fuel injection, que la mayoría, o todos los autos modernos así son, este... Un lavado de inyectores, ¿en qué consiste? Bueno, conectan una boya, o un bote, un tambo, como si fuera de spray, al sistema de combustible, hacen funcionar el vehículo, y hace... Eso hace que se limpien los inyectores, ¿no? Es un solvente, obviamente es algo agresivo, pero para efectos de mantenimiento, así se hace, así se usa, entonces el vehículo... Perdón, el motor va a trabajar mejor, sus inyectores van a estar limpios, no van a tener nada que los obstruya, que les evita, que les evite un buen flujo de gasolina, etcétera, por lo mismo, pues va a hacer su combustión más eficiente, ¿sí? Entonces, un lavado de inyectores, al menos, eso, ¿sí? Una limpieza de bujías, si no se las pueden cambiar ahorita por el gasto, etcétera, bueno, una limpiada y recalibración de bujías, ¿no? Una revisada, etcétera, a veces las bujías van acumulando restos de carbón, etcétera, y con eso que les haga su mecánico o su taller de confianza, va a ser una gran ayuda para... para que gasten un poco menos de combustible, ¿sí? Ahora, ¿qué más? Presión de llantas, ¿sí? Presión de llantas tiene que estar en el punto óptimo, ¿sí? Obviamente lo hemos platicado muchísimas veces, se trata de que las llantas estén en la presión que pide el fabricante, ya sea de las llantas o del vehículo, si su vehículo tiene las llantas originales, bueno, en la calca que está aquí en el marco de la puerta o en el manual, ahí viene la presión a la que se deben de inflar, y si sus llantas no son las originales, o ya no encuentran el manual, o ya se borró la calca, bueno, entonces, hagan, revisen el costado de la llanta, y ahí viene marcado la presión máxima a la que se deben de inflar, hay que inflarlas al 80% de esa presión máxima, ¿sí? No más de eso. Entonces, con eso les va a ayudar a gastar un poco menos de combustible, las llantas al no estar bien infladas, lo que sucede es que al vehículo le cuesta más trabajo moverse, por lo mismo tienen que acelerar un poco más, aunque ustedes no se den cuenta, y obviamente eso hace que gaste más gasolina, ¿sí? Ahora, ¿qué pasa el uso de aire acondicionado? Este, muchos dicen, es que es un mito, es que no es cierto, no, sí, sí es cierto, ¿sí? El aire acondicionado hace que el motor gaste más gasolina, ¿por qué? Porque al accionar uno el aire acondicionado, se embraga el compresor, un compresor del intercambiador de calor del sistema del aire acondicionado, y ese compresor le roba potencia al motor, entonces, el motor lo que va a hacer, la computadora, es compensar eso con inyectar más gasolina, inclusive se siente que se acelera un poquito más, ¿sí? Si su auto es de motor pequeño, es muy perceptible, si su auto es de motor grande, un 6 cilindros o un 8, prácticamente no se siente, pero aún así, si se le está robando potencia al motor, entonces está gastando más gasolina, ¿sí? Entonces, el uso del aire acondicionado, no se trata de restringirlo, si de irnos asando en el carro, o congelando, ¿no? Pueden ustedes prender, estamos aquí en el hemisferio norte, al menos, estamos en invierno, entonces, con que ustedes prendan la ventilación, pero píquenle al botoncito que dice AC, con eso, lo que van a hacer es simplemente meter aire fresco del exterior hacia la cabina del auto, entonces, al meter solamente el aire fresco del exterior hacia la cabina del auto, van a tener ustedes ventilación, una temperatura agradable, sin estar funcionando el aire acondicionado, porque hay que apagarlo aquí en la botonera o en la consola del auto, el botón de AC, de aire acondicionado, con eso vamos a evitar que el compresor embrague y le robe potencia al motor, por lo tanto, no vamos a gastar tanta gasolina. Si lo que tienen es frío, obviamente, como les decía, prendan la calefacción, seleccionan la temperatura caliente, pero igual asegúrense que el foco o el botón del AC, del aire acondicionado, esté desactivado, porque aunque sea calefacción, de todos modos, el sistema va a embragar el compresor y eso, repito, les va a robar potencia al motor, que tienen que ustedes subsanar esa pérdida de potencia con más gasolina. Ahora, ¿qué más pueden hacer para ahorrar gasolina? Pues eviten esto, esto que es un pinche embotellamiento. ¿Por qué tenemos este embotellamiento? Porque adelante a dos kilómetros hay una gasolinera, estoy seguro que tiene gasolina, es de las pocas que tienen ahorita en Guadalajara, el 60% de las gasolineras o más no tienen gasolina, entonces debe haber, esta cola debe de ser, o este embotellamiento debe de ser porque hay una cola enorme para entrar a esa gasolinera, la gente inconsciente, en vez de formarse en un solo carril, abarca dos o tres carriles con tal de llegar más rápido y ocasiona esto. Entonces, eviten embotellamientos, eviten embotellamientos, ¿cómo? Bueno, ustedes saben dónde está la escuela o en este caso, en esta situación que estamos viviendo ahorita, donde hay gasolineras que pueden tener gasolina, si no van a cargar gasolina, eviten esa ruta para que no les toque este tipo de cosas que estamos viviendo ahorita, ¿sí? Este, pero ¿qué herramientas tenemos? Bueno, Google, ¿sí? Google tiene la función de mostrar el tráfico en tiempo real, al igual que Waze, entonces, miren, aquí está el origen de todo. Están viendo, hay tres carriles invadidos y aquí empieza la cola, o bueno, poquito antes, para la gasolinera, la gasolinera está de un kilómetro aproximadamente adelante, ¿sí? Y aquí hay un solo carril, pero acá más adelante va a haber otros dos o tres carriles bloqueados. Pero bueno, les decía, Google o Waze les pueden ayudar a evitar embotellamientos, los van a meter, los van a meter por rutas que normalmente ustedes no usan, o calles más pequeñas, no avenidas, etcétera. Este, entonces, va a ser algo diferente para ustedes, pero esto puede ser divertido. Y están, pues, evitando estos embotellamientos, ¿sí? Este, y por supuesto, usando las direccionales para lo que sirven, no es para cambiarse de carril, es para que el de los tres que ya me pasaron aceleren y se metan en, y no me dejen pasar. Pero bueno, aquí ya, ya nos dejó pasar alguien. Este, bueno, entonces, evitar embotellamientos. Y otra es, el uso del acelerador, no solo el moderar la velocidad, también moderen su aceleración, ¿sí? Ahorita estamos en una avenida con un límite de velocidad de 80 kilómetros por hora, y voy acelerando lo más despacio posible, ¿sí? Ahorita voy a 45, 50, todavía no llego, y así, no tengo ninguna prisa, y si tuviera, tengo más urgencia de de ahorrar combustible que de llegar rápido, ¿no? Entonces, vean nada más la cola, ¿sí? No sé si vieron allá atrás, había gente empujando el carro porque o se quedó sin gasolina, o simplemente ya casi no trae y no quiere gastar, entonces lo apaga, neutral, y lo empuja. Pero vean la gasolinera, ¿sí? Vean la gasolinera llena, llena, llena. Entonces, bueno, les decía, acelerar despacio, no solo es ir despacio, sino acelerar despacio. Obviamente, el ir a 80 kilómetros por hora nos va a hacer gastar gasolina, pero el llegar a esos 80 kilómetros por hora más rápido nos va a hacer gastar mucho más. Entonces, acelerar despacito. Ahorita todavía no llego a 60, y sí, véanme, mucha gente me está rebasando, no estoy causando ningún peligro, obviamente, porque también ir muy despacio es riesgoso, pero, este, voy a un ritmo más o menos normal, y voy ahorrando combustible, o voy evitando que gaste mucho combustible el auto, ¿sí? Así, acelerando despacito, despacito. Ahora, algo muy importante. Ahorita, y sobre todo para quienes me están viendo en México y están sufriendo este mismo problema que yo, ¿qué pasa si ustedes tienen un auto que el manual pide que usen gasolina premium de 92 octanos, y llegan a la gasolinera y por la escasez nada más hay magna? Porque ha sucedido o está sucediendo eso. Este, ¿qué pasa? Obviamente yo les he dicho muchas veces, hay que usar la gasolina con el octanaje mínimo que recomienda el manual, ¿sí? No menos de eso porque les puede causar un daño. Ahora, ¿qué pasa si llegan y nada más hay magna? Obviamente hay que echar, hay que echar 87 octanos o lo que haya, pero quieren evitar un daño en su motor. Es tan sencillo como llegar a una refaccionaria, a una tienda de accesorios, de autos, etcétera. Bueno, a veces en las mismas gasolineras lo hay. Comprense un aditivo aumentador de octanaje. Con eso van a minimizar el riesgo de que haya un problema con el uso de la gasolina incorrecta. Este, comprense un aditivo. Ustedes también saben que yo soy enemigo de recomendar aditivos. No me gusta. Es, es, a largo plazo es perjudicial para el motor. Pero en este caso, por ser una urgencia, bueno, es un aditivo que aumenta el octanaje. Entonces, si ustedes pusieron de 87 y su carro requiere 91 mínimo, este, eso les va a ayudar para que su motor no tenga ningún problema, ¿verdad? Y bueno, perdónenme, les decía, el acelerar despacio, lo que más trabajo le cuesta a un auto es dejar de estar en móvil. Es cuando más gasolina se gasta. Entonces, el acelerar rápido nos hace gastar mucho. Si aceleramos despacio, por ejemplo, ahorita, que estoy detenido, van a ver cuando arranque lo más despacio posible. No hay prisa. Sí, y sobre todo, y si hay prisa, pues bueno, balanceen ustedes qué quieren, si gastar combustible o llegar temprano o llegar a la hora que quieren llegar. Sí, pero ese es el costo. Entonces, si aceleran despacio, no tienen ningún problema. Sí, este, el tema de la gasolina, del octanaje, ya les dije, usen un aditivo por estas, por esta única ocasión. Este, si no traen las llantas en la presión adecuada, también su auto va a gastar más combustible. Si le falta mantenimiento, bueno, hagan el servicio, hagan al menos un lavado de inyectores, una limpieza o revisión de las bujías y un cambio de aceite. Sí, el cambio de aceite también es muy importante. ¿Por qué? Porque esa fricción extra que se produce cuando el aceite ya perdió sus propiedades óptimas de lubricación, esa fricción extra hace que el motor gaste más combustible también. ¿Por qué? Porque ustedes quieran decir, es mínimo, pero ese mínimo, imagínense cuántas vueltas, cuántos ciclos hace cada pistón, el cigüeñal, las etcétera, ahí adentro, con unas propiedades de lubricación no óptimas del aceite, eso les va a hacer gastar más. Sí, entonces hagan un cambio de aceite, cambio de filtro y con eso van a también ahorrar. Y como les digo, todo esto suma, es poquito. Sí, no por cambiar el aceite van a gastar 10% menos, pero si combinan cambiar el aceite y hacerle un servicio de lavado de inyectores al auto, pueden llegar a gastar inclusive hasta un 15 o 20% menos. ¿Por qué? Porque si la lubricación no es óptima y aparte tienen sucios inyectores, el sistema de combustible no está en perfecto estado, pueden estar gastando 15, 20% más de lo normal. Y si ustedes atienden esas dos cosas, pueden llegar a tener una ganancia hasta un 20% en el consumo. Y le suman otro, si ustedes quieren, 2% de las llantas o más, dependiendo de cómo andan de presión. Este, bueno, ahí ya es otra ganancia. Sí, si manejan despacio, aceleran muy despacio, etcétera, ahí es otro 2, 3, 4 o 5% más, dependiendo de sus hábitos normales de manejo. Sí, el aire acondicionado, dependiendo del auto, puede ser entre un 1 o 2% hasta un 5 o 7% de mejora en el consumo de combustible. Y si van sumando, obviamente no van a ahorrarse, no van a consumir la mitad de lo que consumen normalmente. Sí, pero cualquier cosa suma. Y ahorita en estas épocas, por lo menos aquí en mi México lindo y querido, este, sí nos hace falta esa cultura del ahorro, del manejo tranquilo, este, y no se estresen sobre todo. Ustedes me han escuchado mucho en estos programas, en estos videos, decirles que el tráfico no es para estresarse. Y ahorita la situación, pues no ayuda. Entonces, tómense su tiempo, manejen despacio, aceleren despacio, no se estresen, relájense, van a llegar a su lugar, a su destino, este, van a ahorrar combustible, si le dan su mantenimiento, su servicio de lavada de inyectores, el cambio de aceite, revisan presión de llantas, aceleran despacio, usan lo menos posible el aire acondicionado o de plano, no lo usan, si van a 40, 50 kilómetros por hora, bajen las ventanas un poco, no pasa nada, este, y eso les puede ayudar. Ahora, consejo último, o bueno, no último, pero muy importante. Si ustedes ya están llegando a la gasolinera y tienen muy poca gasolina, o bueno, anden donde anden, traen muy poca gasolina, ustedes saben que yo les he recomendado no usar debajo de un cuarto el tanque, no usar el auto, hay que mantenerlo arriba del cuarto, al menos en un cuarto. Pero si ahorita por la situación están en un cuarto, el manejar despacio les va a ayudar a minimizar el riesgo de que la bomba que va dentro del tanque se quede seca, se quede sin gasolina en las curvas, alcanza a chupar algo de aire y es cuando puede sufrir un daño. Si ahorita ya andan muy bajos de combustible, abajo de un cuarto, el manejar despacio, repito, les va a ayudar a minimizar ese riesgo. ¿Por qué? Porque las bombas de gasolina van dentro del tanque y se enfrían con la misma gasolina. Al enfriarse con la misma gasolina y de repente no haber gasolina, cuando ya está muy abajo el nivel y en una curva, en un movimiento brusco, etc., se queda sin gasolina, chupa aire. Y ese chupar aire hace que revolucionen muy rápido y se pueden quemar. Se van calentando y se pueden quemar. Si ustedes van manejando despacito, minimizan las olas que se forman allá dentro del tanque y también minimizan ese riesgo de que la bomba se quede sin gasolina, que chupe aire, aunque sea por momentos muy pequeños. Entonces, pues cuidado, cuidado con eso, esas precauciones. Y hablando de precauciones, algo más. Si ustedes de plano ven que traen muy poca gasolina, no se arriesguen. Mejor estacionen su auto y vayan a buscar gasolina o pidanle a alguien que les haga el favor. Vayan con un bidón, un bidón apropiado para cargar gasolina. Debe de sellar herméticamente y debe ser inmune a los efectos corrosivos de la gasolina. Este, los contenedores de PET, por ejemplo, de agua purificada, no son apropiados. Las bolsas de plástico, mucho menos. Los botes de detergente, de jugo y eso, no. El mezclar esos residuos de detergente o de comida, de jugo, de agua con la gasolina que le van a echar a su auto, es veneno puro para su motor. Entonces, no lo hagan. Vayan, cómprense un bidón en alguna refaccionaria especializada. Este, no son muy caros, son especializados para, son especiales para transportar combustible, transportar gasolina y en eso. Entonces, si su auto ya no tiene muy, ya tiene muy poca gasolina, mejor estacionense. Vayan a buscarla a pie o en taxi o que algún amigo les ayude. ¿Por qué? Porque si se llegan a quedar sin gasolina circulando, es un riesgo grande para ustedes y para los demás. Imagínense que van en una avenida grande a 80 kilómetros por hora, 90, y se quedan sin gasolina en una subida. Se van a frenar, se va a parar su carro y puede llegar alguien por atrás y darles un golpe. O si es en la noche, mucho peor. Van a quedar varados en la orilla, aunque pongan sus luces de advertencia, de emergencia, etcétera, pueden sufrir un accidente. Mejor, si ya ven que hay riesgo de que su auto se quede sin gasolina, mejor, mejor ya. O sea, párenlo, deténganlo, estaciónenlo y vayan a buscar gasolina en otro auto o a pie o como sea. Es un riesgo grande. Y acuérdense también, cuando el auto se queda sin gasolina, hay riesgo de daño de la bomba de gasolina, hay riesgo de daño en los inyectores. ¿Por qué? Porque esos sedimentos que puede haber en el tanque, basuritas, polvito, etcétera, que normalmente no los chupa, no los succiona la bomba porque traes un nivel alto de combustible o normal. Cuando se queda sin gasolina, va a consumir todo lo que hay en el tanque. Y eso, es un riesgo va a ir directamente a sus inyectores, a sus cilindros, etcétera. Y el riesgo también. Como pueden ver desde hace tres cuadras, vimos que hay cola, tres o cuatro cuadras y aquí sigue. Es para otra gasolinera que hay aquí adelante. Así está la situación aquí en Guadalajara. No estoy inventando, no estoy siendo alarmista ni nada. Simplemente ustedes vieron en el trayecto desde cuando empecé a grabar hasta acá, nos topamos al menos siete gasolineras, de las cuales solamente dos, contando esta, estaban abiertas. Y vieron la cola tan grande que había. O sea, dos gasolineras de siete. Y la cola, en la primera que vimos, tenía aproximadamente tres kilómetros, les gusta, tres kilómetros y medio. Y en esta, pues aproximadamente son tres, cuatro cuadras, unos 700, 800 metros, más todo lo que falta, es un kilómetro de cola. Entonces, así está la situación. Pero bueno, ahí les dejo unos consejos, unos tips para que no les sea tan amargo este trago. Ojalá les sirva, ojalá los usen para que gasten un poco menos de combustible. Y pues bueno, suerte, nos vemos aquí. Espero desde el volante. Espero que haya gasolina para vernos aquí desde el volante en los próximos videos. Amigas y amigos, que estén muy bien. Hasta luego.